Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aún así Buscaba aún así, desde que te vi Buscaba aún así, y por fin te conseguí Buscaba aún así, y por fin te하겠습니다 Buscaba aún así, y ya no quiero a nadie perfecto Buscaba aún así, ya no puedo Android Buscaba aún así, ya no facía Buscaba aún así, y lo que cuesta empresa llorando, biócar aún así, y lo que estoy Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aún así Desde que te vi, buscaba aún así Y por fin te conseguí Y ya no quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ya no quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta